a ver qué hago hoy día a ver qué hay de nuevo en las noticias a ver estoy viendo noticias nada más estoy viendo noticias nada más no porque tú vienen noticias nada más tengo nada de malo no puedo ver noticias eso es porque por ahí me roban y por ahí nomás capaz nomás me pueden robar y le tengo que poner clave siempre por ahí nomás me roban no puedo ni ver un ratito mi celular estoy viendo noticias nada más estoy viendo noticias no estoy escondiendo para nada solo estoy viendo noticias es todo ah no sé estoy aburrido no sé porque muchas de persigues cosa tiene estoy viendo no tiene nada no tiene nada mi celular pero un rato préstame pues aquí está a prestar no 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 ahora te me voy a te regreso ya ¿ah? a te regreso no puedo ir contigo ¿por qué para qué vas a ir conmigo? un rato voy solamente allá a pasear un ratito nada más despejar la mente estamos aquí tan tranquilo yo también vamos entonces conmigo no 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 así nomás es que hasta ni se me vas a seguir hasta en eso ¿es en serio? solo voy a ir un rato nada más allá a pasear nada más eso es todo ¿y alguien te espera por ahí? allá arriba ¿quién me va a esperar a ver dime? ¿quién me va a esperar a nadie? solamente quiero ver los árboles ¿paste a oveja pues? no no hay nadie hoy día ¿ah? no sé está medio rara no sé ya yo ahorita regreso no sé quédate un ratito ¿te regreso? no no mañana vas conmigo ¿no me vas a llevar por tu trabajo? ¿sabes qué? mejor rato me voy a trabajar ya ¿ah? para que no desconfíes de mí mejor ¿te voy a ayudar a trabajar? no 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 te puedes cansar mejor yo solito voy a trabajar ya ahí quédate en la casa vas cocinando ya ¿ah? vas a ir cocinando ya los dos vamos a cocinar juntos no no a ver no miento te ayudo pe no miento yo voy trabajando a tu cocine porque ya se lo hace a mi la hora va a pasar más tarde si nos pide sí pero nosotros vamos a trabajar más rápido pe no 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 cocinamos tú me ayudas a esperar papi y cocinamos rápido yo lo voy a hacer tú a no nomás ¿ah? y no vas a ir con nadie ¿no? no tú vienes a comer con mi pico vienes a trabajar ¿a dónde más voy a ir pues? ya corre corre a cocinar yo voy a ir a trabajar ¿no me vas a llevar? mañana vamos contigo ya mañana vamos contigo mañana cha cha no mejor no ¿por qué lo vas a confiar? este parece medio 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 voy a vigilar por ahí me comió la chacra nada más porque no sé ¿qué se lo pasa mujer? tengo en serio ¡uy! hola primo ¿qué tal? hola primas ¿cómo están? ¿cómo están primas? ¿cómo están? mira ¿estas de tanto tiempo? ¡primita! ¡ah! has crecido ¡primita! mira me han contado que ya tienes mujer ah sí pues ya tengo mujer pero no sé pero por ahí ciertos pajaritos me han contado que tu mujer es bien celosa ¡uh! recontra ¿para qué contarte de verdad? acá rato me sigue me cela no puedo ni ni mirar rotito el celular ¿no? no sé la verdad ¿qué voy a hacer? ¿dónde se primita? mejor déjale ¿hoy se primita? sí déjale hay otros y mira primo has crecido mira ¡uh primo! estás fuerte otra cosita ¿no eras así? sí pues primas ¿para qué vas a sufrir? déjale mejor ¿tú crees? sí creo sí o no porque si te va a estar celando así por de la nada si tú no estás haciendo nada ¿de qué sigue bebé? sí una vez también me lo he pensado eso porque demasiado no sé no me deja ni hacer las cosas tranquilo la verdad primita no sé ay primo ¿qué no me va a estar a sufrir? ¿para qué te metes en esas cosas primo? tú deberías estar solterito ¿qué has ahí metido así? así verdad así primita no sé la verdad primitas y permita ustedes ¿qué cosa me cuentan? ¿qué ha pasado? ¿qué es de ustedes? solteras como siempre ¿solteritas? deberías ser como nosotros ajá sí no estar ahí mira estás ahí trabajando duro para nada sí pero con pico y todo eso no sé qué voy a hacer quitando de la vida primita eso pero creo que sí tienes razón porque es demasiado hay demasiado la verdad es demasiado que me controla demasiado me cela demasiado no me deja ni tranquilo mucha primo ay primita ¿en qué te ha sentido? creo que sí creo que tienes razón creo que me voy a separar siempre a esa mujer pero bueno siempre le sigo fiel nunca le he mentido y encima piensa que soy infiel no sé la verdad primita y ustedes ni siquiera la conocen y eso es lo bueno porque no no quiero ni conocerla porque ya me imagino que se lo estaba a meter primito pero ya primito ¿ya se va? ¿ya se va? yo ahora te muevo a trabajar te piensas eso cuidado creo que sí me la va a pensar siempre de verdad ya primita gracias sí cuídese sí cuídese sí cuídese vecina ahí está vecina vecina te voy a contar que cosa te ha traído no sabes lo que te cuenta ok ¿dónde está esto que se va a ir tu marido? ah sí hay trabajo ah bonito está trabajando con dos mujeres está trabajando bien le abrazan le agarran le hacen todo ¿dónde? allá arribita nomás vecina no ¿cómo le vas a permitir eso? ¿no le mentes? ¿cómo le permites ahí con dos cholitas jovencitas todavía bien está trabajando acá arribita subes a la vueltita está ahí con dos cholas abrazadas así vamos a ver vecina tienes que desverle ¿qué se cree? mira vas de ahí yo no quiero meterme en problemas por ahí nomás me dice a mi chismosa yo no soy ni una chismosa yo te estoy avisando ¿y no me vas a acompañar? no no es que estoy apurada con mis cosas yo también tengo que atender vamos a la vueltita nomás tú le agarras una chola yo me agarro una chola tú ves con las dos cholitas la quita nomás agárrala ahí ahí está ¿dónde? vas aquí a la vueltita y ahí está ¿ahí está? con dos cholitas bien abrazados ya se van a besar ya corre ¿ya se van a besarse ya? ya se van a besar ya ¿dónde que ya se va a besar? ¿dónde con dos se va a besarse? sí pero primero una consulta más que me hacía me había olvidado ¿eh? sí dime ¿cómo se dice? no sé si me podrías prestar algo por ahí por tu casa no sé ah sí lo que quieras dime nomás ¿sí? sí sí dime nomás ya 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 pero vengo por ahí ¿por qué estás con dos cholas? ah sí otra ah sí otra mírate con dos todavía con dos no sé qué has creído no estabas cocinando ¿ah? primo ya sabía ya sabía que estabas con dos ya sabía pues ya sabía mira pues mira ya mira ¿qué vas a decir? ¿qué es tu hermana? ¿qué es tu prima? ¿qué vas a decir? ¿ah? cálmate ¿qué vas a decir? cálmate ¿y por qué crees que iba a calmar? ya pues ¿cómo te vas a meter con un hombre que tiene mujer? jaja ¿todavía dices? espérate, cálmate no, espérate, cálmate ay sí ¿cómo voy a estar mal? mira, mira ¿cómo me van a ¿cómo me van a quitar? ¿cómo me van a quitar? ¿qué? ¿yo no voy a partir sin mitad? ¿o qué? pero cálmate espérate, espérate ya, ya, ya ya, 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 ya oye, ya oye, ya, oye oye oye, ya, ya, ya ¿qué vas a decir? oye, oye ya, mira ya, hay escúchame, escúchame escúchame Nunca me has presentado, mira cuántos años que estamos, nunca me has presentado. Es que no es para acá, para viajando y viajando, entonces sí me han llegado hoy día, de sorpresa me han llegado hoy día. Entonces, estaban yendo a la casa para presentarte, nos hemos encontrado. No te metas con mi esposo, ¿ah? Te estoy avisando, ¿ah? No sé qué cosa te pasará. Ya, cálmate. Vamos, ya me va a pasar. Ya, pero cálmate. ¿Qué cosa te has creído tú? Vamos. Ahora vamos a andar a la casa. Ya, pero cálmate, cálmate. Pero, pero cálmate. Ahora, ¿qué vas a decir, ah? ¿Qué vas a decir? Con dos todavía, con dos. Gracias por mi vecina que me ha enterado que estabas ahí. ¿Cuál vecina? ¿Cuál vecina? Ay. Tú haces caso hasta a la chismosaría que te dicen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Y ahora qué me vas a decir? A ver, a ver, ¿qué me vas a decir? ¿Ah? ¿Qué me vas a decir? Ya te he dicho que son mis primas. Por eso no te dejabas mirar celular. Yo te chupé este mi celular, ¿no quieres yo, no? Es que era una sorpresa que te quería sorprender a mi familia. Por fin te quería hacer conocer a mis primas, por lo menos. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué será de la cama? ¿Cuál cama? Ahora que la cama también ahora. Son mis primas. No puedo ni presentarte ni a mis primas. Hasta con mis primas te pones... Ya, trae celular, quiero mirar. ¿Cuántos tendrás de por ahí? No puedo, no te aguanto ya ahora. ¿Ah? No sé, de verdad, no puedo, no se puede vivir así. Te estoy diciendo, ¿quién es? ¿De dónde has traído esas chicas? ¿De dónde son? Ah, si no puedo ni... Ya sabes que voy a traer a mis primas para decirte que es la verdad, ¿ya? Ay, ¿qué vas a decir? Pero le vas a enseñar que es tu prima, ¿no? Oye, la verdad parece que está loca. Creo que necesitas un psicólogo, la verdad. ¿Yo? Sí, pareces una loca, así actúas. ¿Qué voy a hacer ahora contigo? ¿Yo loca? Sí, pareces loca. Creo que necesitas un psicólogo, una psicóloga necesitas ahora. ¿Psychóloga? Sí, necesitas psicóloga. O mejor te llevo un manicomio, creo, porque estás demasiado. No puedes ni dejarme apuntar ni a mi familia, en serio. ¿Qué cosa, manicomio me vas a llevar? Mejor te llevo... Yo no soy loca, yo no soy loca, no soy loca. Mira, ¿cómo estás? ¡Eres son para los locos! Ya, ¿sabes qué? Voy a traer a mis primas para decir que es la verdad, ¿ya? Paso, no aguanto a esa mujer, no aguanto a esa mujer. ¿Ahora dónde están mis primas ahora? ¿Qué hago? Porque tengo que correr con ellas para decirle que es la verdad, pero ¿ahora dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, señorimas. ¡Primas! Estaba un rato ahí. ¿Qué rato quería comer con ustedes? No, primo. Te me caíste, ¿ah? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos ha tratado así tu mujer? No, la verdad que es... Ya no puedo, ya no la aguante, ya no la aguante, ya no la aguante, pero el paráfrica es una loca, enserio. No sé, pero nosotros ya te hemos dado ese consejo, primo, pero nosotros ya no queremos hablar contigo mientras sigues con tu mujer. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No se ha pegado. Pero, ¿qué rato que vamos a conversar con ella y luego ya para aclarar todas las cosas? No, primo. No, de verdad, no queramos hablar. No va a entender. Pero, primas, no se vayan, primas. Tu mujer es una tóxica, de verdad, debes dejarle, así te aconsejamos, ¿ah? Pero, prima, no se vayan, ahora te vamos a conversar, hasta un ratito nomás no importa. No, no queremos hablar. Pero, primas, prima. No, pero, chica, no se va a tener rostro. Ah, supí. Ah, pero, ¿qué hago? Esto ya es demasiado, ya. Hasta mis primas ya no quieren hablar, no quieren hablar con nadie, con toda mesela. Se acabó. Esto tengo que acabar hoy mismo. Ahora, ¿tú qué cosa quieres? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Estoy feliz, estoy feliz de la vida. Es celular, préstame. Ah, ¿quieres celular encima? Sí. ¿Quieres comida? ¿Comida? ¿Comida? Comido que ya no quiero nada de ti, ya. ¿Mucho has comido? Ah, sí, he comido mucho, suficiente para ti. ¿Y quién te dio comida? ¿Quién te ha dado? A mí me dan, tú me dan la comida suficiente hasta que era lo que comías dado. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya estoy harto. Estoy harto, mira, hasta con mis primas. Mis primas se han ido por tu culpa. ¿Por qué yo me...? Se enojaron conmigo por tu culpa y las todas personas que yo te quise presentar se van por tu culpa. ¿Cuántas veces me he dicho...? Ay, yo ni pensé que era tu amante. Perdóname. Eso piensas de todas, eso piensas de todas. Nunca cambias. Me he dicho que vas a cambiar otra vez, la otra vez vas a cambiar. No cambias, nunca vas a cambiar. Y contigo no se puede vivir así, no se puede. ¿Y ahora qué cosa? Yo ya me voy. No piensas de estar contigo. Ah, ¿tú qué vas a ir, peor, eh? Uy, yo me marco de acá. No te fingir, vas a ir a dormir seguro. No me digas que vas a acelerar a la calle, no me vas a ir, ah. No me voy de la calle. ¿Sí? Me voy para siempre en la calle. No te quiero ver jamás. Esto de acá se ha acabado. Esto de acá se terminó. ¿Por qué nunca vas a cambiar? Ojalá que la próxima que tengas a tu marido cambies, por favor. Yo no puedo, no puedo estar contigo jamás. No puedo estar contigo, no puedo estar feliz contigo. No puedo. Así que me voy. Ay, 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 ay. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Suéltame, que yo me llevo. No me voy, no pienso estar contigo. Suéltame. ¿Dónde vas a ir? Me voy donde sea, pero no pienso estar contigo. Me voy a otro lugar. Te prometo que vas a cambiar ya. Eso me lo prometí muchas veces y no. Suéltame. Te prometo que va a cambiar. No. Eso me lo prometí muchas veces y no cambias. Nunca has cambiado. Siempre vas a ser así. Ojalá que algún día cambies, pero cambies de verdad. ¿Vas a ir siempre? Me voy, me largo. Suéltame. No, no, no. Suéltame. No, no. Ya va a cambiar, te prometo ya. No, eso sí, eso. Eso ni yo te lo quiero. Nada. Va a cambiar, por favor. Suéltame. Ya, última oportunidad. ¿Qué dices? No, no, no. Nada, yo me voy de aquí. Yo me voy de esta casa. No puedo. No, no, no. No, no. Última vez. Nada aquí, última vez. Ya no importa. Encuéntrate junto a mi amiga, junto a mi amiga. Ya no te voy, ya no vas a ser así. No, eso tú nunca vas a cambiar. Sí, va a cambiar, sí. No vas a cambiar, nunca. Ya no te voy a pedir mi celular. No, gracias, no. Ya, algo rico te lo cocino. No quiero nada de ti. Ya, ya, ya. Vamos a comer pollo. No quiero estar contigo ya. ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto así? Porque eres muy celosa. Es que eres una loca. No me dejas ni, no puedo estar feliz ni un momento. Ya no voy a ser loca. No se perraga, mamá. Ya, ya, ya. No vayas ya. ¿Sabes qué? Suéltame. No vayas ya. No, 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 no. No, 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 no. Si hay... Suéltame, yo me pongo aquí. Si hay de para siempre. ¿Ahora qué hago? Me quedé sola. ¿No me haces acá? ¿Y mi prima? ¿Ah? ¿Mi prima? ¿Ah, tu prima? Se fue. ¿Se fue? ¿A la tienda? Se fue. No, no, se ha ido para siempre. Qué bien que se ha ido. Menos mal que te ha dejado, ¿ah? Has seguido mis consejos, mi prima, ¿ah? Porque tú eres de verdad, de verdad, eras bien celosa. Mira, nos has pegado a nosotras. Somos sus primas y nos pegas. ¿Cómo? ¿Qué será cuando se encuentre con su amiga? Menos mal que se ha ido. Menos mal que se ha ido. Yo le felicito. Ahorita mismo le voy a agradecer y le voy a presentar una amiga. Vamos a presentarle a mi prima otra nueva amiguita. Sí, otra mucho mejor que ti. Con sus lágrimas de coco. ¡Chau! Ay, ¿estas yo soy loca o ellas son? Estoy loca. Y ahora la gente, ¿qué me va a decir de mí? Sus primas hablarán así de mí seguro. Yo no río feo.